Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de Arkane, la serie inspirada en League of Legends y de la que yo sinceramente tampoco sabía muy bien qué esperar cuando se anunció. Yo tengo bastantes horas de juego metidas en el League of Legends, incluso días de juego, incluso meses de juego, pero es verdad que esto ocurrió hace bastante, en un pasado oscuro, cuando no me importaba raguear con todo el mundo en el chat. Pero como digo, no sabía bien qué esperar de la serie y sinceramente tengo que decir que me ha parecido una propuesta impresionante. Creo que la serie es muy buena, que se toma muy en serio a sí misma, que coge todo el lore y todo el universo de lo que es el League of Legends y lo planta muy pero que muy bien en lo que es una serie. Es verdad que hemos visto solo de momento tres capítulos, pero el arranque para mí ha estado a un nivel impresionante. Las cosas además se cocinan bastante a fuego lento en los dos primeros capítulos, tienes tiempo para conocer un poquito a los personajes, pero es que el tercer capítulo, el final, es el desendace de lo que para mí sería el primer acto de la historia de lo que nos quieren contar es sinceramente una pasada, es súper emotivo, es un drama absoluto y a mí sinceramente me ha enganchado muchísimo, tengo muchas ganas de saber cómo sigue la serie y creo que cualquier amante del videojuego, incluso alguien que no haya jugado nunca al videojuego, esta serie le va a parecer algo muy especial. A nivel de arte es increíble, o sea, el diseño de personajes, el diseño de las ciudades, los colores y el estilo que tiene lo que es la serie en sí misma y luego la animación es increíble, es súper fluida y funciona genial para escenas de persecución, para combates o incluso para la expresividad de los personajes, que también es muy importante a la hora de dar dramatismo a una historia. Con lo cual, como digo, una serie que tiene los elementos perfectos y que a mí me ha enamorado desde el primer momento. Ahora pasaremos a hacer un análisis de qué es lo que ha pasado en estos primeros capítulos, qué personajes aparecen, qué puede dar cada uno y por dónde pueden ir las tramas y analizaremos también un poquito los eventos que han pasado y por qué me han gustado tanto. Cómo coge ese lore, ese universo de lo que es el League of Legends y cómo lo aplica en una serie para contarnos una historia muy bien cimentada. Así que ya sabéis, suscribíos, haré análisis de los tres packs de capítulos que van a salir, que para no perderoslos, ya sabéis, es solo un botoncito, suscribíos, dadle al like al video, hombre, que no cuesta nada y vamos ya con la review. Vale, la historia comienza con el momento en el que Bai y Powder conocen a Bander. En ese puente, después de que tal y como el propio Bander nos dice, digamos que la gente que vive en el mundo subterráneo intenta atacar o acceder al mundo de arriba, a Piltover y ocurre una masacre en la cual mueren los padres de Bai y de Powder y Bander es quien termina haciéndose cargo de estas dos pequeñajas. Ya se nos está plantando la semilla de una relación muy importante que va a ser la clave en el desarrollo de ambos personajes, como es su relación con Bander después de la muerte de sus padres. La escena salta al futuro y vemos como ahora Bai y Powder están metidas dentro de una especie de pequeña banda callejera que se dedica a dar golpes y a robar dentro de Piltover de la ciudad que está en la superficie. Intentando encontrar un botín jugoso en una sala de unos científicos sin querer desencadenan una explosión, que tiene que ver obviamente con magia y con tecnología y hablaremos un poquito más adelante de eso. Y esto llama la atención de los de Piltover que comienzan a ir a la zona subterránea a buscar a los culpables. Me ha sorprendido bastante ver al personaje de Powder porque es verdad que cuando juegas al LOL conoces a Jinx, conoces un poco cuál es su personalidad dentro de lo que el propio juego te permite y esta Powder me parece que está bastante alejada de lo que yo concebía como Jinx. Por eso me ha parecido muy original ver a una Powder que rehuye la violencia, digamos, que no quiere meterse en demasiados líos, que al mismo tiempo quiere siempre ayudar. Es verdad que empezamos a ver ciertos detalles que nos dejan claro qué tipo de personaje o qué tipo de habilidades quizá más concretamente va a tener Jinx después, como es la puntería, cosa que se ve en el capítulo 2, el hecho de que vaya haciendo bombas también, o lo del monito, quiero decir, tiene recursos como para después desarrollar el personaje de Jinx. Pero ya os digo, me parecía una niña como muy recatadita, muy buena chica, que se alejaba bastante de mi concepción de la personalidad de Jinx. Pero claro, viendo los eventos del tercer capítulo, que ahora más adelante os hablaré un poquito de ellos, entiendo por dónde pueden ir los tiros, nunca mejor dicho, y cómo este personaje puede nacer a partir de la niña que hemos conocido, a partir de Powder. Así que para mí, súper original, súper interesante, y construyendo el personaje desde cero, cosa que me encanta y que tengo además muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Powder pierde el botín cuando un chico está intentando quitárselo, pero se queda con tres esferas, o cuatro no sé cuántas son, que se guarda en el bolsillo. Es muy guay ver cómo Bander ahora es, digamos, el padre de alguna manera de Bai y de Powder, cuidando de ellas e intentando que no se metan en demasiados líos, porque algunos sí que les permite. Del primer capítulo también me ha gustado ver esta relación entre Grayson, esta guardiana y Bander, porque de alguna manera se tenían un respeto mutuo, y sabía, Grayson sobre todo, que Bander era necesario en las tierras subterráneas para mantener el orden. El primer capítulo termina con la presentación de los villanos, o de los que pueden ser los villanos o no los villanos, sino quizá otro punto de vista sobre la historia, que es Silco y este científico que está desarrollando un suero que saca como una especie de parte oscura de ti mismo. Esto me ha recordado a Mundo, pero tampoco he visto ninguna relación directa con el personaje. Vale, en el capítulo 2 descubrimos que quien estaba haciendo esta investigación, que fue lo que causó la explosión, es Jais, otro personaje clave del LOL. Y cerca de él está Katelyn, una amiga suya, que también va a ser importante, porque es otro personaje que ya sabemos qué tipo de habilidades tiene en el LOL. Que por cierto, yo era AD Carry y usaba bastante tanto a Jinx como a Katelyn. El cómo, ya, eso tampoco os lo voy a contar demasiado, porque nunca fui muy bueno. Oye, tengo mucho cariño a los personajes, como también tengo cariño a Heimer, personaje que me encantaba también utilizar, y que me ha hecho mucha ilusión ver en la serie. Heimer ejerce como profesor o como mentor, quizá de Jais, confía en él, pero también tiene miedo de lo que está investigando, porque su investigación tiene que ver con la magia y con la tecnología. De ahí el nombre de la serie, Arkane, Arkane, como queráis. Así que lo dicho, cuando descubren lo que está investigando Jais, y que es el culpable de alguna manera de la explosión, porque tenía cosas que no debía en esa sala de investigación, al principio parece que lo van a expulsar, lo van a desterrar, pero finalmente lo que hacen es echarle solamente de la academia. Que por cierto, Jais está obsesionado con la magia, porque fue un mago quien salvó a su madre, y a él, bueno. El conflicto de las dos ciudades, que es básicamente un conflicto de lucha de clases, está muy bien sembrado, y sobre todo simbolizado también en ese puente, que puede simbolizar el hecho de cruzar de una clase a otra. Y además me ha recordado bastante al puente del Aram dentro del League of Legends. O sea que la estructura lineal de una calle en la que se tengan que enfrentar, recuerda literalmente a lo que es el League of Legends. No sé si al Aram o lo que sea, pero vamos, que la simbología está ahí. Y que haya utilizado la simbología del League of Legends para hablarnos de ese cruce de una ciudad a otra, ese cambio de clases de los que viven bajo tierra contra los que viven en la superficie, está muy bien. Esa conversación en la que Bander cuenta que él es el responsable de alguna manera del último ataque y de toda la gente que murió en él, que por eso ahora mismo está buscando la paz o no quiere meterse en guerras, también es un conflicto muy guay para el personaje. Digamos que Bander de alguna manera es quien está manteniendo la paz entre los dos mundos porque está conteniendo o haciendo que la gente del mundo subterráneo no ataque al de arriba. Por eso Grayson le respeta, porque sabe que él es como el tapón que está parando una especie de posible ataque masivo. Pero llegamos al tercer capítulo y todo esto se rompe. Los vigilantes que estaban buscando a los chicos por el tema de la explosión llegan hasta donde Bander, pero aquí entra Silco, su suero y el chico este al que se lo ha dado. Muere el amigo de Bander, a Bander se lo llevan y lo tienen encerrado y le van a dar parece también el suero y se nos cuenta que Silco y Bander eran pues de alguna manera amigos y se respetaban de pequeños, tuvieron una especie de encontronazo en el cual Bander casi mata a Silco, pero Silco siempre nos dice que a pesar de todo lo que ocurrió entre ellos le ha respetado por quién era y por cómo hacía las cosas. Esto es muy importante para entender el final del capítulo. Vai quiere ir a rescatar a Bander pero deja al margen a Powder porque le parece que aún no está preparada para entrar en acción de verdad o incluso porque también quiere protegerla. Por un lado Jace y Victor, otro personaje también importante de League of Legends, terminan la investigación con lo cual consiguen encontrar la magia a través de la tecnología o al menos el germen de lo que después puede ser para la ciudad de Piltover. Ya dice Jace que él quiere cambiar el mundo y llegamos a la escena más impactante de lo que han sido los primeros tres capítulos. Para mí ya os digo, haber sacado tres capítulos de esta manera funciona muy bien porque los primeros te van cocinando un poquito a fuego lento los personajes, vas entrando en la trama y el tercer capítulo es una absoluta bomba emocional, sobre todo por ese final tan intenso y tan dramático que tiene. La escena del puente y ver a Vai entrar en acción con los puños que utiliza Bander que son luego los puños que ella utilizará también como personaje del League of Legends, quiero decir, un poquito más sofisticados, pero ver cómo se enfrenta a esos secuaces de Silco es absolutamente impresionante. La animación es increíble y utilizan unos planos geniales para meternos dentro de la acción. Además mostrando expresiones mientras la escena se desarrolla, o sea, súper, súper bien. Pero claro, luego tiene que enfrentarse al engendro de alguna manera que Silco tiene, a este chico que bebe este suro para convertirse en esa aberración. Aquí es cuando entra en acción Powder con esa idea de utilizar la esfera arcana para ayudar, pero en vez de ayudar consigue quizá todo lo contrario. La escena en la que el mono estaba golpeando la esfera y cada vez que lo golpeaba teníamos una explosión diferente ha sido un absoluto drama. O sea, hemos visto cómo iban muriendo los personajes con los que nos habíamos encariñado ya un poquito en los primeros tres capítulos, los amigos de Bai y Powder. Veíamos cómo el propio Bander también estaba al borde de la muerte, cómo Bai quedaba atrapada debajo de los escombros, o sea, ha sido muy duro de ver. Pero es que no ha parado ahí porque después Bander se ha levantado para ayudar a Bai, se ha enfrentado a ese engendro y lo ha derrotado. Pero Silco, y ahí se ha mostrado quizá el paralelismo entre la escena del pasado y la escena del presente, se ha visto en una situación similar y ha vuelto a utilizar el cuchillo para hacerle daño pero esta vez clavándoselo en un lugar mortal. Silco y Bander me han parecido dos personajes que muestran un poco de lo que son en estos capítulos, pero sinceramente por la profundidad que tienen me hubiera gustado hasta saber más de su historia. Bander con esta herida de muerte se bebe el suero, termina con ese engendro y salva a Bai. Pero claro, aquí se ha roto ya todo porque está rota la relación de alguna manera entre los dos personajes, entre Powder y Bai. Tienen una discusión súper fuerte en la que de alguna manera Bai la culpa por lo que ha pasado por haber intercedido, por haber llegado a ese sitio y haber hecho eso, le culpa de la muerte de sus amigos, de la muerte incluso de Bander y esto a Powder literalmente le rompen pedazos. Además, Powder siente que Bai la ha abandonado porque es verdad que se separan, tened en cuenta que después de discutir Bai se aleja de Powder pero cuando ve que Silco está con un cuchillo cerca de ella intenta ayudarle pero no le dejan. Es muy importante porque Powder no sabe esto, no sabe que Bai ha querido ayudarla en ese momento. Entonces, eso va a hacer que su relación realmente se separe muchísimo. No sabemos qué va a pasar con Bai, solo sabemos que un vigilante se la ha llevado y lo guay de este final viene con el personaje de Powder porque aquí, ya sí que después de haberse roto con todo lo que ha pasado y cayendo en manos de Silco, sí veo el caldo de cultivo perfecto para que nazca nuestra Jinx, la que conocemos. Es una forma súper original de contarlo y han construido una historia súper buena para su personaje. Además, tened en cuenta que Silco antes de aceptar de alguna manera a Powder mira a Bander, es decir, no la acepta para aprovecharse de ella sino que la acepta por el respeto que siente por Bander porque sabe que incluso aunque haya muerto, incluso aunque sean enemigos, siempre va a respetarlo y ahora que ha muerto de alguna manera también siente que se lo debe que es su forma de mostrar el respeto incluso después de la muerte. Cuidar de Powder y estar ahí para ella, aunque sí, lógicamente, seguramente después se beneficie de esto. Pero yo creo que ese sentimiento sí que está mostrado en la forma en la que la acepta y en la forma en la que mira a Bander. Así que nada, literalmente la serie se ha roto, lo que nos han contado al principio se ha roto en este capítulo 3. Tenemos la parte de la magia y la tecnología y Hextech como dice Jais, así que veremos a dónde nos lleva eso y sobre todo creo que el eje de la serie va a ser la relación entre Vai y Jinx o Powder en este caso. Para mí ha sido brutal, sinceramente, de lo mejor que he visto en los últimos meses. Estoy muy, muy enganchado a lo que nos puede contar esta serie, muy enganchado a su estilo, a su forma de narrar la historia, a la animación, a las escenas de acción, a todo. Espero que esta euforia no se diluya en los siguientes capítulos y se mantenga el nivel que ha estado en estos tres episodios porque si sigue a este nivel ya os digo que puede dejar una de las grandes series del año. O sea, mirad lo que os digo. Ya sabéis, suscribíos, dejad un like, ha sido un placer ver esta serie, analizarla, seguiremos haciendo los análisis cuando vayan saliendo los siguientes episodios la semana que viene y la próxima, así que por eso es importante que os suscribáis porque no vaya a ser que os haya encantado esta review y os perdáis la siguiente, cosa que no me gustaría para nada. Dejad un like y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto.